Buenas noches estimados estudiantes hoy en nuestra clase número 10 hoy es miércoles estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras hoy tenemos el primer parcial y obviamente como objetivo tenemos repasar los contenidos la materia y luego evaluaremos los contenidos la materia correspondiente al primer parcial y a la unidad número 1 luego jóvenes vamos a avanzar y vamos a conocer los conceptos teóricos de lo que son los fundamentos del álgebra de bull conoceremos las leyes lógicas también conoceremos la equivalencia entre compuertas lógicas si nos da tiempo vamos a conocer el entorno de trabajo del simulador logili y también tus digital entonces jóvenes nuestro primer objetivo compartimos por clases vamos compartiendo nuestro primer objetivo de la clase bien donde está enviamos listo ahora jóvenes hoy tenemos nuestro nuestro primer parcial hoy es miércoles 16 sí así que esto tenemos que cambiar miércoles 16 y luego vamos a ir avanzando ya un poco un poco por lo menos correspondiente a la unidad 2 ya vamos a ir adentrándonos para posteriormente seguir continuar con el avance de la materia así entonces ahora jóvenes veamos cómo estamos en el avance fíjense jóvenes que esta semana tenemos clases y la siguiente semana sería como nuestra última semana de clases porque luego viene el carnaval y el día jueves 3 termina las clases mire jóvenes pero estos días de carnaval podemos tal vez aprovechar en algo jóvenes parece que podríamos hacer algo si luego hablamos por el momento nada si pero sería interesante jóvenes aprovechar estos días para el proyecto va a ser algo mira está bastante interesante también la configuración bien el plan de clase ustedes ya lo tienen este corresponde a la unidad número 2 de diseño lógico luego lo vemos hablamos y todo demás ahora jóvenes voy a tomar la asistencia con los estudiantes que están que consulta más tienen jóvenes que consulta más tienen ya hemos explicado referente al teorema de la numeración dijimos de que el teorema de la numeración está descrito por una sumatoria donde cada dígito del número cada dígito del número debe multiplicarse por la base en este caso la base es 2 por la base y por la por el valor posicional el valor posicional el valor posicional lo define el valor de y que y está yendo desde menos 3 hasta el valor de n que sería 5 alguna consulta más pregunto jóvenes consultas de la suma y resta de números binarios le dicen por favor la suma de números binarios a ver dónde está sumando de números binarios cuánto tiempo va a durar el examen enero disculpen creo que 45 minutos creo que dura cuántas preguntas serían no sé no me acuerdo ahorita luego les digo ya a ver muestrenos la pregunta luego les muestro dónde está la suma la suma bien aquí tenemos la suma ¿no? suma de números binarios ya lo más importante la suma es que cuando yo sumo 1 más 1 coloco 0 y llevo 1 y obviamente tengo que sumar en este sentido 1 más 0 1 ¿dónde dice esto? aquí mira luego dice 0 más 1 1 1 más 0 1 1 más 0 1 1 más 1 0 y llevo 1 carry fíjese esto me está diciendo luego digo 1 más 1 es 0 llevo un carry y 0 más 1 1 ahora digo 1 luego digo 1 más 1 0 llevo un carry 0 más 0 0 1 más 1 0 llevo un carry 0 más 0 0 1 más 1 es 0 Llevo un carry Y 0 más 1 es 1 Y 1 más 0 es 1 Entonces esta tabla es la que deben hacer prevalecer En azul La operación que sugiero que hagan Para estos casos cuando son Es de bit a bit Ahora hay el otro caso cuando yo tengo hartos números Como en este caso de aquí Entonces aquí hago con la mentalidad normal De como yo sumo los números Entonces voy sumando en este sentido 1, voy contando Es como contando 1, 2, 3, 4 4 dividido entre 2 Me da 0 resto Y llevo 2 Ahora digo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 dividido entre 2 4,5 Por eso coloco 1 Y llevo 4 Y así sucesivamente Tienen que ir paso a paso Hasta lograr convertir Luego obviamente Tienen que Escribir al ladito Cuál es su valor En decimal Para poder saber Cuál es el valor en decimal ¿Sí? Y obviamente Poder verificar Que la suma Ha sido correcta Bien Consulta Consulta Más Consulta Jóvenes Algo más Y luego empezamos con el examen Porque ya creo que ya estamos ya Ya somos 17 Somos 19 Alguien más Morón Quispe está Rendón Rojas Aló Nada Aponte Tampoco Tampoco Bien Entonces Bien jóvenes Si no hay más preguntas Pasaremos a la parte de lo que es el examen Ya hemos hecho un pequeño repaso De lo que Tenemos que dar examen Cierro eso Y luego Donde están mis materiales Bien jóvenes Para poder dar el examen Ustedes tienen que entrar Pueden entrar a la plataforma virtual Allí dice evaluaciones parciales y finales Luego jóvenes Cuando usted le hace un clic derecho Y le abre una nueva pestaña Le va a mostrar esto Donde dice el primer parcial teórico Luego le hace un clic derecho Y abre una nueva pestaña Y le va a mostrar esto Por el momento no puede ingresar Porque está oculto Todavía no está disponible para ustedes Y lo que tiene que hacer lo siguiente Leer De todos modos Yo lo voy a leer ahorita Para que usted sepa de qué se trata Dice no Primero debe cargar el examen Desde el enlace O URL provisto por el docente Este es el enlace Miren Es el enlace Luego debe escribir Sus datos personales E-mail, apellido y nombre En ese orden Dice Luego debe hacer clic En el botón siguiente Para responder Las preguntas del examen Una vez finalizado el examen Debe enviar el examen Haciendo clic En el botón enviar Dice Una vez enviado el examen Recibirá un e-mail Con el puntaje obtenido Más una copia del examen Es por eso que es necesario Que coloque su e-mail Y sus datos personales Correctos Ha habido casos de estudiantes Que me han colocado Otro e-mail Y después me dicen Que si se lo puedo reenviar Le digo que no puedo reenviarlo Porque yo no soy Y el que gestiona eso Lo gestiona Google Así que tiene que colocar Sus datos personales Correctamente Otro detalle No me abra los exámenes Los medios que lo llenan Lo envían Y después ya agarran Y vuelven a llenarlo Obviamente que se sabe El e-mail De donde envían Todo lo demás Así que creo que Lo importante En todo esto Es practicar la integridad ¿Por qué? Porque necesitamos Profesionales íntegros En nuestro país Porque estamos viendo Cada caso que vemos Jóvenes de los administradores Públicos Que no solamente Sorprenden Sino que asustan Hasta dan miedo Ya Jóvenes ¿Sí? Entonces Dice así Nota del examen Teórico En las preguntas De complementación Debe escribir Una palabra clave Dice Así que si le dice ¿Cuál es Tal personaje? Una palabra ¿Cómo se llama Este dispositivo? Una palabra Una tecnología Una palabra Nada más Sin espacio Y respetando La ortografía De la palabra Entonces Para dar el examen Teórico Simplemente tienes Que hacer un clic Derecho ¿No? Y Y luego Le va a cargar El examen De esta manera Por el momento Fíjese Que no está Todavía recibiendo Nada Por eso es que Usted no puede Ahorita enviar Nada Ahorita Habilito Parte del envío ¿Ya? Entonces poco a poco Mira Habilitando Todo Y vamos a ver Que ahora Ya me puede mostrar Entonces En esta parte Donde dice correo Usted Escribe su correo electrónico En esta parte Escribe su apellido Y su nombre En ese orden Luego Le da siguiente Va a tener cuidado Con este botón Que dice Borrar formulario Porque si tiene respuestas Ya cargada Lo va a borrar Así que Le da siguiente Y automáticamente Ya puede empezar A Responder las preguntas Bien Alguien Está queriendo entrar Aponte Le voy a colocar Una A De atras A punto Tardecito Entonces Jóvenes El exam ¿Cuánto tiempo Tenemos para hacer El exam Ahorita Niña Espera No se me desespera Ahorita Ya Ahorita Le voy a dar Todos los datos De el exam Espérenme Estoy buscándolo Igual No lo encuentro ¿Dónde está? ¿Dónde lo coloqué? A ver Aquí No, no Esto aquí Y va Aquí vamos a tocar El mismo creo que Vamos a manejar Ya Entonces Tenemos 41 preguntas En el exam En total Suman 87 puntos Si usted saca 87 puntos Significa que tiene 100 puntos En el examen teórico Una vez que lo publique Va a tener Dos minutos Para poder escribir Sus datos personales Va a tener 45 minutos Para responder Las preguntas Y va a tener 5 minutos Para poder Enviar la respuesta De todos modos Yo voy cronometrando Estos tiempos Y le voy diciendo Jóvenes Empiecen a escribir Sus datos personales Ahora empiecen a responder Tiene 45 minutos Luego le digo Jóvenes Ha finalizado Ya el tiempo De los 45 minutos Tiene 5 minutos Para enviar Sus respuestas Entonces Pero si usted quiere Enviarlo antes No tengo ningún problema Eso depende de usted ¿Está bien? Entonces Esto sería nuestro plan Para poder Trabajar con el examen Ahora Permítame Activar el examen Para que ustedes Puedan ingresar Entonces Veamos Si está todo bien Actualicemos Bien Actualicemos También por aquí Bien Abramos Una pestaña nueva Si se muestra Se muestra Ahora jóvenes Para ganar tiempo Voy a pasarles El examen También Por el grupo De WhatsApp ¿Está bien? Así que Va a llenarlo Y lo va a enviar ¿Listo? Ahí está Simplemente Ábralo Ya sea de la plataforma Virtual O directamente Del grupo de WhatsApp De cualquier lado No hay problema Da lo mismo Bien Y entonces Me dice Si ya lo puede ver ¿Pueden ver el examen Jóvenes? Señoritas ¿Aló? Si le dicen Yo ya lo puedo ver No sé si mis compañeros Lo pueden ver Se puede cargar El examen Jóvenes Se puede cargar Si le dicen Ya Bien Entonces A partir de este momento Jóvenes Tienen dos minutos Para escribir Sus datos personales Y luego Si terminan Pueden darle siguiente Y responder Corre tiempo Dos minutos Ahora jóvenes A partir de este momento Tienen los 45 minutos Para responder Las preguntas Del examen teórico Cinco minutos Cinco minutos Para enviar el examen Jóvenes A partir de este momento Corre tiempo Bien jóvenes Vamos a ver Quienes han enviado Las actividades Ha enviado Brum Jefer Mendoza Morón Fernández Rodríguez Tapia Mas Ceballos Diego Rada Rivero Nicolás Yucra Hasta ahí Han logrado enviar Así que Marcamos Jóvenes Hasta donde hemos recibido Hay alguien Que por algún motivo Está teniendo problemas Para enviar Jóvenes Pregunto Alguien Ya En caso de que no hay nadie Vamos a cerrar La recepción De las Preguntas Jóvenes Pero previamente Vamos a explicarle Lo que es el examen Práctico Si Así que Vamos a Explicarles El examen Práctico También A ver Donde está El examen Práctico Creo que Aquí está Bien Aquí está El examen Práctico El examen Práctico Dice así Jóvenes En la primera Pregunta Calcular el tiempo Requerido En horas Minuto Y segundo Para guardar 91,551 archivos En una unidad De almacenamiento SD Cuyo volumen Total De archivo Es de 1.68 Terabyte Es bien grande El tiempo De búsqueda Dice El SD Es de 0.35 Milisegundos Entonces ¿Qué tiempo Tardo Para guardar Para guardar Esta cantidad De archivos ¿Qué tiempo Me da? ¿Qué tiempo Necesito? Bien La segunda Representa Los números Decimales Menos 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 7,153 Y 66,000 Vamos a quitarlo Un 6 ¿Ya? Y 6,156 En signo En signo magnitud Complementa Complementa Y complementa 2 Utilizando 16 bits La número 3 Dice Realiza La siguiente Suma El número El número Binario Natural Entonces Aquí están Los números Todos estos Son binarios Y debería Sumarlos Así que Realiza Todo el proceso Lo puede sumar Aquí mismo Como también Lo puede sumar En un papel Como lo indica Más abajo Entonces Esta es la parte Decimal Y esta es la parte Entera Lo que está Con negrito Así que Se lo he separado De esa manera Luego dice Preparar el mensaje M Para ser transmitido Por la red de datos Utilizando paridad Para entrelazada En una matriz De 64 bits Este es el mensaje Esta es la matriz Así que Tienes que acomodar Ese mensaje De manera que Entre en la matriz Y obviamente Determinar La paridad Para entrelazada Luego Jóvenes Una vez que finaliza Coloca aquí Todo el mensaje Los 64 bits Por lo que dice El mensaje Secuenciado En paridad Par Entrelazada En 64 bits Es el siguiente Aquí tiene que colocar Eso Bien Sigamos Dice Realizar la siguiente resta En complemento a 2 Utilizando 16 bits La operación De la resta Debe ser Debe hacerlo A nivel de bits Y la prueba De la resta Debe hacerlo Utilizando la fórmula Del complemento a 2 Dice Ahora dice Cada respuesta Debe solucionarlo De forma manual Por lápiz papel Luego debe sacar Una foto Y pegarlo En el documento Del examen Muy similar A los materiales Compartidos En las clases virtuales En caso de no pegar Los archivos De respuesta En el examen Debe enviarlo Como archivo adjunto Por la plataforma Virtual Cada archivo Enviado Debe tener Su apellido Y nombre En caso de no enviar Los archivos De respuesta A tiempo Debe enviarlo Como actividad Atrasada Indicando el motivo Por el que no pude Enviarlo a tiempo ¿Qué es lo que no pude? Gracias por ver el video.